Los primeros días de convivencia con Alfredo fueron inesperados, hasta le di un beso. Cierra los ojos y para el pico. Para el pico, ¿ok? Alfredo, dame eso en mi paso. Es mejor de lo que esperaba. Bésame la mano y ya sabes. Bésame la mano y ya vas. Tiene un carácter impresionante y una energía muy linda. Me puse cuatro inyecciones de testosterona. No, 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 no. No creas que por qué no. Yo creo que no. No creas que por qué. Yo creo que no, yo creo que no, papi. Creo que va a tardar tiempecito en que salga la verdadera personalidad, pero hasta ahorita estoy sorprendida. Ha sido bastante tranquilo, me está cayendo bien. La verdad que es muy divertido, es un tipazo y estoy muy contenta de haberlo conocido. Lo único malo es que, mira, yo traigo todo el punch para todo lo de belleza. Porque yo, primero, primero muerto, qué feo. Estoy sorprendido. Yo honestamente pensé que, perdón por la parada, pero que era un señor. Esto es el secreto. Retinal. No, retinal. Mira, lo que es ser pobre. Les advierto a las mujeres, no me agarren mis productos de belleza. De él sí me habían hablado un poco de que tuviera cuidado porque era una persona conflictiva. Yo pensé que iba a ser difícil, pero no, al contrario, es muy chistoso. Realmente, Alfredo ya lo conozco hace algunos años y pues siempre ha sido una persona muy, muy divertida, muy directa y aguanta, por supuesto, muchas bromas. No tiene filtro y luego se aventó unos comentarios bien pesados, pero hizo todo dar rubias, altas, chaparras, guapas, gordas, la que quieras, pero que sea muy mujer. Le juzgué y lo sigo haciendo por unas declaraciones que hizo, pero es un tío muy divertido. Es chistosísimo, me muere de la risa. O sea, es como un chiste andando. La verdad es que yo creo que si me descuido, sí me quiere conquistar. Es un tipo con un marco de referencias amplio, tiene muchas cosas por contar. Mira, cada vez que me los pongo, el Brad Pitt se muere del coraje, güey. Que le bajo el rating, le bajo el rating cañón. Pero sí te han dicho que te parecen. Sí, cañón, cañón. Y a Robert Redford, el actor, te mueres, cañón, cañón. Siempre soluciona. Si hay, yo antes de entrar a la casa quería venir como sin prejuicios, sobre todo por Alfredo Adame. Hasta este momento, pues se ha portado como un caballero. Yo hasta hace un mes tenía un problema severo de flatulencias nocturnas. Me gusta molestarlo, es muy divertido. Y todas sus historias y sus anécdotas, como las cuento y casi casi de yo enseñé a volver.